Lola, ¿qué te hace el robot? No te hace nada. Lola. Lola, ¿qué te hace? Lola, deja el robot tranquilo. Lola, ven para acá. Lola, ven para acá. Lola, deja el robot tranquilo. Lola, que no te hace nada. Lola, no te hace nada el robot. Lola, deja el robot tranquilo. Lola, no te está haciendo nada. Lola, mírame. Mírame. ¿Lo ves? No, no hace nada. Lola, deja el robot. Pará, pará. 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 ¡Pssst! ¡Tranquila! ¡Pssst! ¡Tranquila, cielo! ¡Pssst! 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 ¡Pss El robot. ¿Sí? Lo has tocado, no ha pasado nada. Lola. Tranquila. Lola. Tócalo, verás, no pasa nada. Tócalo, huélelo. No huele a nada. Es un robot. No hay más, es un robot. Y está por apagarse porque no le estoy dando ninguna instrucción. Mira, está quieto, no le estoy dando ninguna instrucción. Es el cable del ordenador. ¿Y ves? No te hace nada. Huele. Si pasas por delante, se moverá. Lola. Ya está. Voy a apagarlo. Ay. ¡Ay! ¡Ay!